Unos 210 millones de soles invertirá el Estado en los dos procesos electorales por Lima de este año, la consulta de revocatoria pasada y la elección de nuevos regidores este 24 de noviembre. Conozcamos el panorama tres semanas de elegir a los próximos representantes en el Consejo Municipal. Unos 210 millones de soles gastará el Estado solo en los dos procesos electorales por Lima de este año, la consulta de revocatoria pasada y la elección de nuevos regidores este 24 de noviembre. 100 millones se va a gastar en este proceso para elegir a los 22 regidores y el Ministerio de Economía hace la transferencia correspondiente, es decir, sale del erario nacional. ¿Y eso es aporte de nosotros? De todos los ciudadanos. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 81 millones de este presupuesto son destinados a la OMP, 14.8 millones al Jurado Nacional y 3.9 millones para RENIEC. Debido al alto costo, tiempo y esfuerzo que demandará este proceso, los tres entes electorales propusieron un procedimiento alternativo. La propuesta no fue aprobada en el Congreso. Para que cuando haya un proceso de revocatoria y se revoca una autoridad, sean reemplazados por los accesitarios, pero que estos accesitarios completen el mandato de la autoridad revocada. En las calles la población mantiene diferentes posturas sobre el tema. Un gasto indebido, que no ha contemplado que el Perú necesita dinero para otras inversiones de salud, de educación, de repente. Yo creo que sí, si va a ser para bien, para una mejora. No sé por qué gastan tanto dinero, en lugar de utilizar otras cosas mejores. Francamente, información no hay, no sé ni por quiénes se va a votar. La desinformación es otro problema en este proceso. Las personas no saben por qué ni por quiénes votar. Esta es una responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, participantes en el proceso. Decirle al electorado, primero, por qué tienen que ir a votar, y segundo, cuáles son sus propuestas. Este es el panorama a tres semanas antes de elegir a nuestros próximos representantes en el Consejo Municipal.